Bien, Patricio, muchas gracias. ¿Cómo estás tú? Bien. Hoy día, fíjate que el universo, los ángeles, Dios, como tú quieras llamarlo, parece que se confabularon positivamente para que esta conversación pueda resultar de aninado. Bueno, cuéntanos a grandes rasgos para luego ir entrando en detalle en qué consiste esta presentación tuya con Ramón Freire el próximo viernes en Padre de las Casas. Bueno, nosotros el viernes 18 de noviembre, o sea, el viernes de esta semana, nos vamos a presentar en la sala del Centro Cultural de Padre de las Casas y vamos a hacer un recorrido musical muy amplio que parte desde el repertorio medieval hasta terminar en el siglo XX con las grandes canciones de amor que musicalizaron el cine, que se transformaron en grandes clásicos de la música popular de todos los tiempos. Entonces, partimos desde un escenario épico, ¿cierto?, donde incluimos música de raíz celta, vikinga, las cantigas a Santa María, de Alfonso X, el rey sabio, el rey que hizo que nosotros fuéramos, que habláramos español, castellano. Tiene una historia muy interesante este rey, y entre otras, el haber compuesto estas cántigas juntas, junto a una corte compuesta por musulmanes, judíos y cristianos. ¡Guau! Cántigas a la Virgen. Y bueno, de este escenario épico, donde vamos a ir entre medio, bueno, la música es el hilo conductor, pero entre medio vamos a ir contando anécdotas, vamos a ir compartiendo estas mismas historias, algunas partes de lo legendario, otros datos históricos reales, hablando de filosofía, de poesía, de arte, y así hasta llegar a esta segunda parte donde vamos a hacer ya música del siglo XX, grandes clásicos de la música popular. Oye, qué interesante, porque además tienes un, no sé si un variopit, pero tienes al menos tres temas que tú planteabas que van a ser parte de la conversación que van a abordar entre ustedes, eventualmente con el público, pero también hay un trabajo de investigación en esto, ¿no?, que hizo razón con identificar la música que seleccionan para poder presentarla en escena. ¿Cuánto tiempo de preparación tiene un trabajo como este, Janina? Lo que pasa es que con Ramón empezamos a trabajar durante este largo tiempo de pandemia y subimos muchos contenidos relacionados con la música que hemos ido haciendo en este tiempo a las redes sociales. Ramón Freire tiene una comunidad inmensa de seguidores de habla hispana por todo el mundo. Él comenzó hace poco, bueno, cuando se comenzaron a suprimir todas las restricciones sanitarias, comenzó en Argentina, porque esto ocurrió antes en Argentina, acá en Chile nos demoramos un poquito más con el tema de las restricciones. Él partió haciendo conferencias y ha venido llenando teatros, y ahora, bueno, continuamos acá en Chile. Este es nuestro segundo encuentro musical que realizamos en Chile, al que llamamos Un Heroico Viaje a Través de la Música. También a través de las redes sociales hemos hablado de los Viernes de Venus en vivo, porque nosotros tenemos un programa que hacemos todos los días viernes por los canales de ambos, los canales de Instagram, de YouTube, de Facebook, Telegram, de Ramón y mío. Y en este programa justamente vamos compartiendo música y diferentes temas, diferentes temas que se van hilando un poco con la música, relacionados con, bueno, con instar a la gente a volver a buscar esa relación con la belleza, con el arte, a volver a tener un amor por el conocimiento, a seguir un poco el ejemplo de los antiguos, volver a leer, volver a reflexionar por nosotros mismos. De pronto no a que nuestra única guía para percibir la realidad sea lo que nos dicen los medios de comunicación, sino que nuestra propia autorreflexión, y para eso vincularnos con la belleza, con el arte, con la música, con la historia, investigar un poquito más allá. Entonces ahora estos Viernes de Venus los vamos a realizar, los empezamos ya a realizar en vivo en estos encuentros musicales como el que vamos a hacer este viernes 18 de noviembre en el Centro Cultural de Padre Las Casas. Y al día siguiente, aprovecho de dar el dato, vamos a hacer una recepción VIP en el Hotel Ferrat, donde hay solamente 45 cupos. Es bien reducido ahí el número de cupos, así es que los amigos, amigas que quieran sumarse también a esta recepción que vamos a hacer en el Hotel Ferrat, también pueden comunicarse, bueno, por las dos cosas, ya sea por las entradas para la gala el día viernes en el Centro Cultural de Padre Las Casas. ¿Cómo lo hacen? Como también para la recepción en el hotel. Ambos al correo electrónico ramoniyaninaentradas.gmail.com Todo por preventa a través de ese correo. Repitamos el correo, Yanina, por favor. Sí, si quieres tú lo podrías poner abajo para que quede... Como GC, por eso te lo pedía. Repitámoslo, Yanina y... Ramón y Yanina, te deletreo Yanina. Ramón y G y Latina. A-N-I-N-A Entradas. Ya, perfecto. ¿A qué hora comienza el espectáculo el viernes, Yanina? Empieza a las 20 horas y vamos a estar alrededor de dos horas realizando este recorrido musical. Perfecto. Vamos a poner en el GC el correo electrónico para que quienes estén interesados e interesadas entonces puedan... Ahí está, en el flyer. Ya está lista la invitación oficial entonces y el correo entradas ramoniyaninaentradas.gmail.com para que puedan tomar contacto directo con ellos y de esa forma, digamos, adquirir las entradas para el próximo viernes en el Centro Cultural de Padre Las Casas.